Junio 3 ¿Dónde están tu fe y tu confianza? No puedes seguir esta vida espiritual sin fe y confianza en mí. Déjame que guíe cada uno de tus pasos, búscame constantemente en el silencio y déjame que te revele el paso siguiente que has de dar. A continuación, da ese paso sin temor y con auténtica alegría. ¿Cómo esperáis asumir las responsabilidades más grandes de la vida y que se os den cada vez mayores responsabilidades antes de haber aprendido a obedecer y a ejecutar las más simples? ¿Cómo podéis esperar tomar el mundo en vuestro corazón si ni siquiera habéis aprendido a amaros los unos a los otros y a trabajar en paz y armonía unos con otros? Un niño ha de aprender a andar antes de correr. Tenéis que aprender a amaros los unos a los otros y traer paz y armonía a vuestro entorno más inmediato antes de ser capaces de atraer armonía a nivel mundial. Arreglad vuestros asuntos antes. Entonces podré utilizaros para que ayudéis y sirváis a vuestros semejantes. Este día ha sido del libro La Voz Interior de Aylen Cady. Si lo crees, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. ¡Gracias!